Se inauguró un nuevo espacio gastronómico en la cumbre, La Urraca, cocina casera, en Sarmiento 17, un lugar para sentirse como en casa. Estamos inaugurando hoy este restaurante nuevo, empezamos abriendo como restaurante solamente a la noche, vamos a empezar de chiquititos a más grande. Vamos a abrir jueves, viernes, sábado a la noche, domingos al mediodía y después fines de semana largos o temporada alta y abriremos todos los días, todas las noches y tal vez mediodía también. Vamos a extenderlo también a cafetería, más en el verano y bueno lo que vamos a hacer, lo que ya estamos haciendo es cocina casera. ¿Qué quiere decir cocina casera? Son todos platos que yo cocino en casa que los quiero plasmar acá en el restaurante a mis amigos. Son platos que van a cambiar, es una carta muy corta, vamos a tener cuatro entradas, cuatro platos principales, tres o cuatro postres y cambiarlos cada diez días, cada dos semanas. Hoy por ejemplo tenemos una bondiola marinada en cerveza negra que es muy rica, con un risotto de zapallos, ¿qué más? Tortillas de papas, que salen muy muy bien y no es fácil de hacerla. Y después tenemos otros platos para vegetarianos, para celíacos, pero como dije, poca cantidad pero de buena calidad. Estos platos cocinados por mí, tengo dos chicos en la cocina que me ayudan. Los precios son económicos, el cuadro creo yo es muy lindo, muy agradable, pero los precios son acomodados. Así que vengan, prueben porque son precios acomodados. Esto se llamaba antes La Urraca y va a seguir siendo La Urraca, la idea es no cambiarle el nombre. Todavía se llama Café La Urraca, pero bueno, no somos por el momento café, pero ya vamos a llegar a café. Así que lo llamamos La Urraca Cocina Casera. Tiene un patio muy lindo para el verano. Hicimos un horno de barro que ya lo vamos a poner en marcha en un par de semanas más. ¿Y qué vamos a hacer en el horno de barro? De todo, de todo. Carnes, verduras, pollos. En un horno de barro se puede cocinar de todo. Así que nada, nuestra imaginación ahí va a empezar a volar y no hay horno de barro en la cumbre, no hay restaurante con horno de barro, así que bueno, a eso queremos apuntar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!